Ok, ya llegué al pasillo principal y vamos a los elevadores, necesito bajar al piso 10, digo bajar del piso 10 al piso 1, cual llegará más pronto, acá parece. Ya nos vamos, estoy en el elevador, va bajando, estamos en el hall, vamos a salir. Edificio principal, vamos a seguir caminando. Bueno, aquí pueden ver un megaespejo gigante, donde nos gusta pasar a todas las mexicanas y coreanas. Ok, vamos a seguir caminando, solo un tour por el campus. Es un día muy buen día. Allá está el edificio principal, muy bonito. Y aquí el edificio ya lo están arreglando. Pero vamos en dirección hacia la calle principal, porque estoy dentro del campus. Pero puedo ir hacia otro edificio. Puedo ir hacia este caminito que está muy bonito. Allá enfrente está la biblioteca. Y miren, aquí es pues solamente como un parque, pues hay gradas y en la noche todos se sientan. Aquí el edificio son los dormitorios. Pueden ver las ventanas, como la vista que yo tenía. Allá es la escuela de leyes. Y pues siempre hay espacios así como para recreación. Miren el caminito bonito que voy caminando. Y aquí es donde voy a tomar las clases de mi semestre regular. Es el edificio creo que más moderno. Está bonito. Miren. Y ya van a cruzar todos la calle. Se acaba de cambiar el semáforo. Miren. Aquí está. Colegio de Business y Administración y Administración es donde yo voy a tomar las clases. Seguir caminando. Ya de regreso a mi dormitorio. Aquí voy subiendo por el edificio principal. Vamos a seguir caminando. Dar una vuelta por... ...Hangkok University of Foreign Studies. Es el campus Seúl. Porque ya tienen otro campus que es el Global Campus. Y voy como si fuera a mis clases del Summer Session. El edificio que está enfrente es donde tomo las clases del Summer Session. Miren esto. Ups. Solo un detallito. Este es el camino que está por detrás del edificio principal. Y generalmente yo tomo este camino. Porque me lleva directo del edificio de mi dormitorio. Hacia donde está la cafetería. Y enseguida de la cafetería está el edificio donde tomo mis clases del Summer Session. No está tan bonito por acá. Pero para allá sí está muy bonito. Pero bueno, es la parte trasera entonces. Ahí tienen todo su reciclaje y todo. Y el edificio que está enfrente son los dormitorios. Ahí están las bicicletas. Hoy no hay tantas porque, como les digo, es sábado. Y allá están los dormitorios. Voy a subir por aquella rampa. Y voy a entrar directo a la globetería. Que es como la cafetería. Aunque ahorita la cafetería de los dormitorios no está funcionando. Está la Convenience Store. Que es donde compro todos los días algo. Y bueno, para allá también puedes ir. Y bueno, entremos. Globetería. Y aquí están los elevadores para subir a mi cuarto. Aquí necesito ID. Para que me deje pasar. Y vámonos. En el elevador. Como les dije, la hace el piso. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí estoy. Y piso. Aquí está la basura. Agua. La vista. Pasillo para llegar a mi cuarto. Aquí está. Algo de mi ropa que la vi ayer. Tendida. Mis pantalones. Y para entrar necesito mi ID. Lo pongo aquí. Y ya me abre. Ok. Back home. Bye.